De ahí mucho se dice que parte de la problemática para la división entre Tampico y Ciudad Madero se debe precisamente a ese punto. Cuando los de Ciudad Madero concurrían al Ayuntamiento de Tampico a realizar algún trámite sobre lo que era su infraestructura urbana, recibían una respuesta, no está regularizado y no podemos realizar esa infraestructura. El Tampocarril se oponía. Se pensó que si se creaba una ciudad, podía arrebatársele al Tampocarril esto con un decreto de expropiación. Los decretos de expropiación con los que se funda Ciudad Madero, su fundación, fueron echados abajo por una parte que hizo el Tampocarril. Si Ciudad Madero pudo tener su territorio de manera legal, hasta 1936 y 1937, en que Lázaro Cárdenas realiza la expropiación de los ferrocarriles y de sus tierras. También se fue un problema. La Junta Federal de Mejoras Matidades, el delito dueño de todo aquello, aquí iba a respetar a los propietarios, y no lo hizo. Hizo un moño jurídico de lo más increíble. Todavía hay peligros de esos, de alguna manera. Y algunos peligros de la playa, allá por la playa en la parte norte, que todavía se discute sobre esos terrenos del ferrocarril, porque llegaban hasta donde está el andurista casi. Y todavía, les digo, pues mi historiador me ha pedido opinión sobre dónde se encuentran esas tierras y supernos del ferrocarril y son de la expropiación, son de particulares. Y se manifiesta todo esto. Y bueno, y además que hay gente que se aprovecha de algo muy interesante. Ustedes saben que nuestra playa crece. Nosotros al querido, son como que es ahora el terreno, ¿no? Y eso causa mayor confusión en ese propósito de liderazgo. En esta conformación, los del ferrocarril se empezaron a establecer, ya lo dijimos, en los llanos del Golfo, algunos empleados que concurrían a la minera. Y por lo que hace a la colonia de Morelos, también se habían establecido otros. Hay un nombre mítico para la colonia de Morelos, ¿sí? Isla del Encanto, pero es un nombre mítico realmente, ¿sí? Su nombre legal eran poseedores de la puntilla. Porque la puntilla, bueno, las dos puntillas, era la parte donde la gente vivía originalmente. Ahora tenemos los bordos de protección, ya saben mucho más aceptable la vida. Pero allí era bastante fabricado cuando el idiota más así desbordaba. Pues hacía una inundación mucho, muy amplia y solamente se podía vivir hacia la parte donde estaba el gordo del ferrocarril. Y no había más en aquella sección. Pues bien, estos poseedores formaron, tanto los poseedores de la colonia del Golfo, como de la colonia Morelos, esta institución. Pero necesitaban regularizarse. ¿Qué hacer? ¿Cómo lograrlo? Pues para esto necesitaban transportarse ya no en un lugar de invasión, sino en una colonia. Y entonces aprovecharon las fiestas del centenario. Y en las fiestas del centenario surgió algo muy interesante, la aprobación del cabildo dándoles... Casi nuestras colonias no han sido historiadas. Existen en el archivo. Cada colonia, desde que fue adquirida como ejido, quién la compró, quiénes eran sus propietarios, qué sembraban, los canales que había. Toda la parte de Colombia no son más que una serie de canales. Por eso eso que están haciendo de obra, las tienen que hacer porque ahí eran canales donde los chinos sembraban el lenguaje en Brasil. Entonces aquello era tradicional, era lo importante. Y se requería este aspecto legal. Entonces se buscaba la manera de cómo hacer esta transformación. Ya el Golfo ya había sido rellenado, ya había sido cuadriculado, ya se le había adquirido por ahí una iglesia, precisamente la que es muy famosa, es el 12 de diciembre. Pero casi no existe de manera historiada mucho de la historia de nuestras colonias. Por ahí se hizo un intento cuando el profesor Saldívar trató de lograr que algunas colonias se manejara como habían surgido, de qué manera, sus líderes. El único intento histórico lo hizo una menina, Mónica Ross. Si ustedes ven Tampico en lo Azul, van a ver la parte de la Colonia Guadalupe, un trabajo excelente que le entregó al Padre Carlos. Es una descripción muy metodológica. Bueno, era un método para investigar una colonia, que habla de su biografía, de su formación, de los índices de la juicia y todo. Y les invito a que leen esta parte donde Mónica aporta una serie de elementos muy importantes, parte de los que les he platicado. en los que surge el concepto de la colonia. Es una investigación que hizo ella en campo, en que lo estuvo con alguna información. Tuve la fortuna de encontrarme el acta de la asuntación de la colonia. Yo le acabo de saber que detallan los datos y vemos cómo la memoria de las personas es imprecisa. Porque el nombre, por ejemplo, del señor Pesa, lo tenemos en un acta aquí, y no se llama Carlos, tiene otro nombre, pero detallitos que la gente va olvidando, que nos van permitiendo. Yo creo que de cada colonia tenemos que hacer una historia, que es importante cómo la podamos manejar y de algún modo... Gracias. 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 Gracias.